¿Por qué ser católico? hermanos en la fe, quizás pudiéramos escuchar muchas explicaciones de maestros teólogos que quizás en un lenguaje un poco más complicado de comprender, pero que llevan a la misma conclusión. Hoy lo vamos a hablar con el lenguaje que todos podemos comprender sencillo, lleno de humildad con el único propósito de comprender la verdad que realmente importa al hombre que es poder un día conquistar el cielo en una nueva vida eterna. Vamos a comprender sin intención de despreciar ni de discriminar a nadie solo con el único propósito de descubrir la verdad que es la que nos hará libres. Debemos comenzar, hermanos, como la Sagrada Escritura en el libro del Génesis nos habla de que Dios crea el mundo. Por eso Él bien nos conoce desde antes que existiésemos y dice la palabra que el Señor lo fue creando y todo le parecía perfecto y se llamó paraíso. Lo conocemos como el paraíso donde había vida eterna, donde había paz, donde en aquellos tiempos narra la palabra. Adán podía hablar con Dios y podía escucharlo y Él se les hacía manifiesto en el paraíso. Narra la palabra que la serpiente hace caer en pecado a Eva y a Adán. Y esa desobediencia, hermanos, nos costó un gran dolor porque aquellos hermanos de aquellos comienzos de la humanidad podían vivir eternamente, pero con la desobediencia que se conoce como el pecado original llegó la muerte. El pecado nos llevó a que el cuerpo envejeciera y muriera. Y en aquella humanidad hubo un gran dolor, un gran vacío, una gran tristeza de saber que ya no se sería eterno, que habría que pasar por el dolor, por la enfermedad, por el desprecio, por la maldad y por la muerte. Porque aquel pecado, seducido por Satanás, quien se había revelado a Dios junto con un tercio de los ángeles del cielo, fueron arrojados al infierno y fue quien hizo caer al hombre en la desobediencia para hacernos violentar la ley de Dios y nuestro Padre bien advirtió a Adán y a Eva. Pueden hacer uso y disfrutar de todo el paraíso y comer de todo lo que hay y dominarán las bestias del campo y todos podrán vivir en paz. Y las serpientes y los leones podrán estar al lado de los niños y nada le harán. Sin embargo, después del pecado, nos invadía la maldad, la tristeza, la agonía, la enfermedad, la desesperanza, la muerte. Luego de ese pecado y de esa gran angustia que comenzaba a vivir la humanidad, nuestro Padre de los cielos preguntó a Adán en una oportunidad en que el Señor se acercó al paraíso y Adán se escondió porque le dijo, Señor, espera que estoy desnudo. y fue cuando el Señor pudo comprender aunque ya lo sabía. como sabes que estás desnudo le preguntó a nuestro Padre de los cielos y Adán y Adán confesó la tentación, el pecado, la manzana prohibida. y a pesar de la desobediencia, hermanos, después de aquel momento y aquellas angustias que vivían nuestros hermanos de aquel entonces, nuestro Padre de los cielos en su inmenso amor comenzó a enviar los profetas para darles esperanza a aquellos pueblos para mostrarles la manera de vivir y sin embargo nuestros antepasados no creían y los mataban cuando hablaban de Dios. La gran mayoría sufrió, la gran mayoría fue asesinada de las más crueles maneras. Aquellos profetas anunciaban que en el amor y la misericordia de Dios nacería un Mesías, un Salvador que devolvería la esperanza al mundo y hasta que he pasado muchos cientos y miles de años. El anunciado Mesías nace en Belén de una mujer virgen por obra del Espíritu Santo. El Verbo encarnado se hizo hombre verdadero y Dios verdadero y nació Jesús el Salvador nuestro Señor y aquella santa mujer llamada María que supo aceptar aquella misión que el ángel Gabriel le encomendó de parte de Dios y dijo sí y no preguntó por qué. Amó y sufrió y no preguntó por qué. Y la historia de nuestro Señor Jesucristo podemos conocerla en el Evangelio de nuestro Señor desde el momento que nace hasta el momento que se eleva al cielo. grandes prodigios y maravillas hizo Dios y aquellos pueblos le vieron y conocían de sus grandezas y de sus milagros. Muchos pudieron ser testigos del poder de Dios. Cuando nadie podía ver cuando nadie podía creer cuando nadie tenía esperanzas llegó Jesús y mostró al mundo hacer cosas que nadie podía. Sanaba a los enfermos hacía caminar a los paralíticos de nacimiento hacía ver a los ciegos y escuchar a los sordos mostró el poder de Dios levantando a los muertos incluso nuestro Señor después de ser condenado injustamente a muerte sufrir azotes bofetadas salivazos humillaciones hasta la misma muerte. Por obra del poder y del amor de Dios nuestro Padre Jesús al tercer día se levantó de aquel sepulcro y aquel pueblo lo vio y sus discípulos que muchos se escondieron aterrados y muchos se apartaron incluso fue traicionado y negado hasta dudaron de aquel hombre que pudieron conocer que siendo hombre verdadero era Dios verdadero es Dios verdadero y Jesús en aquel momento en que resucita y comparte por varios días con aquellos hombres aquellos pueblos que pudieron verlo se elevó al cielo en cuerpo y alma y prometió que volvería pero antes en su deseo de que esa salvación prometida que así como Él se había levantado de la muerte aquella muerte que azotó a tantos y que nos sigue a nosotros azotando porque un día este cuerpo morirá pero morir para vivir para nacer aquel mundo nuevo y maravilloso promesa de Jesús y Él quiere que tú y que yo y que todas las futuras generaciones lo sepamos y por eso el Señor nos agrupó sus rebaños de la tierra como iglesia y en aquel momento en que se elevaba al cielo ya lo había encomendado a uno de sus doce a Pedro en la sagrada escritura reza sobre Pedro edificaré mi iglesia Pedro que significa piedra y allí hermanos nace la iglesia católica conformada por hombres y mujeres como tú y como yo pecadores llamados a la santidad y aquella iglesia católica quedó en manos de aquellos doce Judas se había ahorcado pero entonces aquellos once que quedaron incorporaron a otro hermano llamado Matías y aquellos doce hombres que como sabemos no eran personas preparadas ni eran estudiados porque el Señor no elige a los preparados sino que prepara a sus elegidos junto a María aquella mujer escogida por nuestro Padre del Cielo entre tantas por ser pura por ser virgen por ser santa porque el Señor sabía que sólo ella podría soportar tanto dolor tanta humillación y tanta injusticia sin dudar de Dios y aguantar hasta lo último hasta ver a su hijo muerto y sepultado para entonces por el poder infinito de Dios después de tres días de muerto poder volver a abrazarlo y verlo vivo gloria a Dios y desde entonces mis hermanos queridos la iglesia católica ha transitado a través de los siglos desde Pedro hasta hoy con el Papa Francisco como carne manchada que somos porque dijo nuestro Señor Jesús lanza en la primera piedra aquel que se sienta libre de pecado y envueltos en pecado y en miserias así ha transcurrido la humanidad y después de dos mil diecinueve años la iglesia católica se mantiene firme porque es promesa del Señor cuando dijo ni siquiera el demonio podrá destruirla ni siquiera el infierno podrá prevalecer sobre ella gloria a Dios y si han habido hubo y seguirán habiendo momentos duros incomprensibles por el pecado del hombre por la maldad por la avaricia por el egoísmo porque donde Satanás se mete para hacer más daño para crear más descontento para que nos apartemos de esa promesa de Jesús desobedeciendo al Señor y ustedes saben hermanos que Dios es amor y que Dios nos ama pero si que vale la pena recordar que Dios es un Dios que nos invita a tener temor de Dios y el temor de Dios no es porque sea un Dios malo no el temor a Dios es el temor a no agradarlo a desobedecerlo porque bien conocemos las consecuencias de desobedecer a Dios hoy sería perder un reino maravilloso y eterno apartarnos de Dios sería quedar en las manos del Satanás y de sus demonios y podemos citar algunos ejemplos que los contemplan las sagradas escrituras nuestro Padre veía tanta maldad en uno de los momentos de la humanidad y podemos recordar el diluvio el diluvio no fue más que aquel dolor tan grande de Dios al ver que el mundo vivía de una manera desordenada donde los hombres y mujeres hacían aquello que le quería que ellos querían aunque fuera en contra de la voluntad de Dios y sólo encontró un justo Noé dice la palabra que de los justos será el reino de los cielos luchemos arduamente en esta vida por ser justos y Papá Dios destruyó a la humanidad dando instrucciones a Noé y el mundo volvió a progresar porque así Dios nos lo permitió y otras historias hermanos como la de Sodoma y Gomorra donde Padre Abraham suplicaba a Dios que si al menos diez justos se encontrara no la destruyera porque también en esos tiempos de la humanidad el mundo volvió a pervertirse la humanidad quería vivir según su manera se sentían dueños y señores de hacer lo que querían merecedores y Sodoma y Gomorra fue destruida totalmente porque el Señor no encontró diez justos sigue la historia y podemos recordar cuando los egipcios esclavizan al pueblo de Israel y el Señor nuestro Padre escoge a Moisés para liberarlos para liberarlos podemos recordar en aquel momento en que el poder de Dios abre el mar rojo y atraviesa aquel pueblo judío que había orado a Dios por años para ser liberados y a pesar y a pesar de que aquel pueblo egipcio también era obra de Dios por su maldad y por su desobediencia todos conocemos como después que el pueblo judío pasó las aguas del mar rojo se cerraron y todos aquellos ejércitos del faraón perecieron y Dios es bueno pero castiga la maldad y la desobediencia aquel mismo pueblo hermanos después que fue liberado de la esclavitud guiados por Moisés bajo los mandatos de Dios Padre se separó de aquella verdad y comenzaron a construir un becerro de oro y ese era su Dios y a ese Dios adoraban los falsos ídolos que son verdaderamente los falsos ídolos la idolatría y Moisés cuando hablaba con nuestro padre escuchaba de que el pueblo judío sería destruido por desobediente porque habían terribles obscenidades y maneras de vivir todas contrarias a la ley de Dios y clamó Moisés por los justos y se salvó la mitad de aquel pueblo y la otra mitad aquellos que adoraban aquel becerro de oro y que vivían sus vidas libremente a su arbedrío a su libertad y a sus placeres mundanos fue destruido y Dios es amor pero Dios tiene una ley que los hombres y mujeres de este mundo debemos proteger hermanos nace Jesús y con él nos queda la iglesia católica apostólica y romana para llevar a través de las generaciones la verdad de Cristo como decíamos con todas las debilidades que nos han azotado a lo largo de los siglos fue fue mil mil quinientos años después mil quinientos años después de aquella iglesia que la santísima madre de Jesús María junto a aquellos doce le dieron forma a lo que es hoy la iglesia católica aquellos que pudieron conocer a Jesús quien mejor que María para conocer a Jesús quien mejor que aquellos doce para conocer a Jesús y llevar las enseñanzas de generación en generación siglo tras siglo ahora bien hoy justo hermanos después de más y después de más de mil quinientos años un obispo católico llamado Lutero en rebeldía con la iglesia y sin dudas que azotado por el demonio porque el demonio divide para triunfar cuando Jesús nos invitó a mantenernos unidos como una sola familia de fe en un solo rebaño aquel obispo se enfrentó a la iglesia y se separó decidió formar una iglesia a su manera una iglesia en rebeldía aquella iglesia que ya venía por más de mil quinientos años ese obispo católico decidió tomar las sagradas escrituras y adaptarla a sus propias interpretaciones de hombre pecador y mundano como tú y como yo y se atrevió a violentar la ley de Dios la propia palabra cuando dijo hay de aquel que modifique un punto o una coma de estas escrituras se atrevió a dividir y dijo el Señor hay de aquel que haga caer en pecado a uno de los míos peor aún Lutero en su rebeldía funda aquellas sextas protestantes y decide no reconocer la eucaristía el cuerpo y la sangre sacramentado de nuestro Señor en la primera carta a los corintios podemos escuchar podemos leer en el capítulo 11 versículos del 27 al 32 dice así mis hermanos así pues cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor por tanto cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo y la sangre del Señor para su propio castigo come y bebe por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles y también algunos han muerto si nos examináramos bien a nosotros mismos el Señor no tendría que castigarnos aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo y esta es palabra de Dios aún Lutero continúa no conforme en su rebeldía en su descontento en su indignación porque no estuvo de acuerdo grandes diferencias tuvo con los que lideraban la iglesia de Jesucristo en aquella época decidió ofender y llamar de ramera como muchos hermanos protestantes hoy llaman aquella mujer santa virgen y pura que llevó en su vientre al hijo de Dios y que lo cuidó y ella hoy está en el cielo en la gloria de Dios porque supo agradar a Dios a pesar del inmenso dolor que vivió y las que son madres o padres pueden imaginarse el gran dolor de ver a un hijo sufrir y morir de la manera como nosotros tratamos a Jesús que triste que amen al hijo pero desprecian a la madre que hijo puede sentirse a gusto con aquel que desprecia a su madre aquella que nuestro padre escogió especialmente para ser la madre del Mesías y la parábola del hijo pródigo narra el regreso de aquel hijo arrepentido y aquel padre amoroso abre sus brazos y hoy después de más de 500 años la iglesia católica y estoy seguro que Dios mismo espera y quiere que podamos nosotros unirnos como una sola iglesia esas ovejas descarriadas que se sienten dueñas de la verdad aquella verdad que desfiguró Lutero hombre de carne y hueso indigno y pecador no aquella que fundó Jesús divino llegado del reino celestial y esta es la verdad que nos debe inspirar a pensar a rectificar a clamar misericordia de Dios a encontrar en el Señor esa bondad que sana que libera que restaura vamos a retomar el camino estrecho ese camino que lleva a Dios y como dijo nuestro Señor Jesús aquel que no esté dispuesto a cargar con su cruz no es digno de mí y a pesar del dolor y a pesar de la prueba y a pesar del llanto y de la miseria podamos suplicar a Dios que nos muestra la verdad no se trata de que te convenza el hombre se trata de que postremos rodillas ante Dios suplicantes de que nos ayude a comprender la verdad y que nos colme de ese don de discernimiento para que no seamos confundidos que nos de sabiduría para tomar sabias decisiones y saber agradar a Dios porque eso es sabiduría agradar a Dios porque el gran premio es esa vida nueva donde no hay más muerte ni más llanto ni más dolor ni más tristeza ni más enfermedad queridos hermanos desde creciendo en la fe el canal de Dios en Youtube te invitamos con amor y con profunda humildad a meditar que la soberbia como sucede en la mayoría de los casos y nuestro autopropio convencimiento no nos condenen porque si bien es cierto que la misericordia de Dios es grande la ley de Dios hay que cumplirla que Dios todopoderoso en su gran amor e insondable bondad nos colme de su paz y nos bendiga hoy y siempre Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y Espíritu Santo Amén